¿Tienen derechos los animales? A esta pregunta vamos a intentar responder en los siguientes minutos con los profesores de filosofía jurídica de nuestra universidad. José Luis Muñoz de Baena, bienvenido. Bien, ayudo. Y el profesor Juan Carlos Utrera García, bienvenido. Encantado de estar aquí. Esta es la pregunta, si se puede considerar a los animales como sujetos del derecho. Y quizá tendríamos que empezar por precisar qué es la subjetividad jurídica. Son dos preguntas en una, pero por ahí podemos arrancar. Profesor Muñoz de Baena. Por supuesto. La subjetividad jurídica es sencillísima de definir, aunque se han vertido, como se suele decir, ríos de tinta sobre ella. Es la capacidad para ser sujeto, como su propio nombre indica, de derechos y de obligaciones. Esto, ciertamente, es algo distinto de la personalidad en sentido natural, claro, porque el derecho siempre es una construcción. Siempre implica una serie de ficciones, presunciones, y aquí tenemos unas cuantas en marcha, pero absolutamente fundamentales para entender lo jurídico. Por lo tanto, la subjetividad jurídica es aquella condición que corresponde a quien el derecho le reconoce una capacidad jurídica, generalmente una capacidad de obrar y, por lo tanto, la capacidad de ser sujeto de derechos y de obligaciones. Y esto, tradicionalmente, ha correspondido exclusivamente a los seres humanos, bien que con una serie de matizaciones y de ficciones a las que después nos vamos a referir. Hay aquí dos conceptos que no sé si se pueden equiparar. Uno es el de personalidad jurídica, el otro el de capacidad jurídica. ¿Son equiparables, no lo son? Sí, son equiparables, aunque no sean lo mismo. Son lo mismo, por decirlo así, en una proyección o en un momento diferente, porque todo aquel que es persona tiene capacidad jurídica. Bien, es verdad que no todo el que tiene capacidad jurídica la tiene de obrar, porque hay seres humanos, todavía en este momento en el que no vamos a discutir la extensión de la personalidad jurídica a otros seres o a otros entes, porque hay seres humanos, digo, que tienen afectada su percepción, su capacidad de tomar decisiones, de entender adecuadamente lo que les ocurre. Entonces, estas personas, tradicionalmente, desde siempre se ha entendido que debían ser sustituidas en esta tarea. Entonces, se les nombraba algún tipo de tutor, alguna persona que guiara sus decisiones fundamentalmente en materia patrimonial. Por lo tanto, no todo el que tiene capacidad jurídica tiene capacidad de obrar y para eso existe la posibilidad de que el incapaz, primero, sea declarado tal por medio de un procedimiento en el cual haya audiencia del Ministerio Fiscal. Esto no se puede hacer de cualquier manera. Está muy claramente arreglado en la ley, con unas causas muy determinadas. Y una vez que esta persona sea declarada incapaz, entonces todas las decisiones que haya que tomar sobre sus bienes puedan ser suplidas a través de otra persona que la represente. Está claro que cuando una persona es declarada incapaz, pues ya se toma una serie de decisiones. Pero lo cierto es que no siempre se alcanza la madurez con una edad establecida. Por ejemplo, a los 18 años todo el mundo es maduro para tomar decisiones. Legalmente quizás sí, pero esto no es evidente en todos los casos. Ni siempre ocurre así. No lo es. Esta es la cuestión. Porque esto ya empieza a introducir uno de los temas que nos proponíamos tratar. Y es que el derecho inevitablemente maneja ficciones, construcciones, maneja presunciones. Se presume, efectivamente, como has dicho, que a partir de los 18 años, porque es el momento convencionalmente establecido, la persona ya tiene mayoría de edad y a partir de ese momento puede realizar todos los actos que corresponden convencional y legalmente a la mayoría de edad. Pero claro, esto es una presunción que no siempre corresponde. Hay gente que tiene más madurez que muchos adultos con 12 o 13 años y, sin embargo, hay otros que no maduran nunca en toda su vida, que gastan disparatadamente, incluso aunque no hayan llegado a ser declarados incapaces. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que el derecho inevitablemente traza una línea, traza una frontera y establece presunciones y ficciones. Es decir, ciertos hechos o ciertos acontecimientos o ciertas realidades se entienden como producidas a partir del momento en que se declara formalmente por la ley que se han producido. Y luego, para todos los casos en los que no se hayan producido realmente, tenemos una serie de mecanismos que permiten, por así decirlo, ajustar esa ficción no siempre justificada en los casos concretos al caso en el que la estamos materializando. Estamos hablando de si tienen derechos los animales, así hemos empezado el programa y así lo hemos titulado. Por lo tanto, aquí ya cabría preguntarse si se puede ampliar a los seres no humanos, porque hasta el momento, sean capaces o no, estamos hablando siempre de seres humanos, que se supone que también tienen una serie de obligaciones y que pueden realizar una serie de cuestiones que probablemente, por ejemplo, un animal no pueda realizar. Así es. Yo creo que para eso habría que aclarar primeramente algo, y es que el derecho establece a veces unas ficciones muy peculiares, relativamente apartadas, por decirlo así, de las realidades. Por ejemplo, existe lo que llamamos las personas jurídicas. Esa ya es una ficción, por decirlo así, más gruesa que la ficción o la presunción de que alguien, al llegar a la mayoría de edad, tiene 18 años. Y esto además lo utilizan los partidarios de los derechos de los animales para argumentar. Dicen, bueno, es que realmente una fundación es un patrimonio, ha escrito un fin. Bueno, aquí, estrictamente hablando, no hay personas, hay un patrimonio. Es que la corporación también es un conjunto de personas unidas por un elemento territorial o profesional y la asociación por un fin común. Todo esto son abstracciones jurídicas. Y si son abstracciones jurídicas en las cuales el elemento personal está muy desdibujado, porque aparece, por así decirlo, en segundo término, lo que aparece en primer lugar es un centro de imputación que no es persona en sentido estricto, sino solo construido. Entonces dicen los partidarios de los derechos de los animales. Pues, ¿por qué no vamos a hacer otra ficción u otra construcción en la cual les adjudiquemos derechos a los animales, a pesar de que esto evidentemente es ficticio, porque los animales no tienen en sentido estricto capacidad jurídica y mucho menos todavía tienen capacidad de obrar en sentido jurídico. Pero hay que seguir la secuencia de razonamiento y decir, bueno, ¿hay ficciones? Bueno, pues simplemente trasladémoslas a un ámbito diferente de aquel en el que tradicionalmente se han venido dando, que es el de la subjetividad humana, porque en última instancia no estaremos haciendo sino construir una ficción más bien que un poco más aventurada. El profesor Utrera creo que quería apuntar algo. Sí, simplemente matizar, porque creo que tiene alguna importancia, el hecho de que no dejando de ser la personalidad jurídica una ficción, en la medida en que implica una cierta construcción, siempre una ficción relativa. Es decir, no supone un artificio arbitrario. ¿Por qué? Porque tiene el correlato de lo que llamamos la persona física, coloquialmente llamamos la persona, a la cual el derecho atribuye, bien es verdad, que a través de ese instrumento metodológico de la personalidad jurídica, la posibilidad de operar en los aspectos más relevantes atinentes a su vida a cuestiones que tienen efectivamente relevancia jurídica y que sólo con carácter excepcional, es decir, el caso de los menores o el caso de los incapaces, la completa a través de la institución de la representación. Y en el caso de las personas colectivas, donde es verdad que sí hay un mayor forzamiento de la ficción jurídica, no dejan de ser agrupaciones de personas naturales a través de las cuales persiguen determinados fines. ¿Esto, profesor Utrera, de alguna manera quitaría argumentos a los defensores de los derechos de los animales? Planteo, digamos, un límite a la misma noción de la ficción jurídica, es decir, que siendo un instrumento técnico jurídicamente apto para la construcción de determinados conceptos en derecho, no se puede llevar hasta límites exagerados, porque en ese caso, a mi juicio, se rompe el vínculo con ese sustrato del que obtiene su propio fundamento. Es decir, aquí estamos atribuyendo, o estaríamos atribuyendo en el supuesto de que efectivamente se concediese esa personalidad jurídica a los animales a un sujeto cuya contextura, esto es, un sujeto que de por sí no puede ejercer ni tiene mayor pretensión de ejercer determinadas actuaciones en el orden jurídico. Claro, y esto que dice el profesor Utrera me da pie para el siguiente paso, y es que, en el fondo de la argumentación de los defensores de los derechos de los animales, que yo entiendo que materialmente está movida por las mejores intenciones, porque se trata de evitar el sufrimiento de los animales, particularmente en países como este, en los que se llega a extremos de crueldad increíbles, pero que lo que se está haciendo aquí es un forzamiento absoluto en el sistema jurídico y que además se está perdiendo completamente de vista. En primer lugar, como decía el profesor Utrera, que en última instancia, en todas esas ficciones jurídicas, siempre está el elemento personal de personas, personas de carne y hueso con derechos y obligaciones, y además que se indistingue completamente entre lo sustancial y lo accidental, porque en el momento en que solucionamos el problema del maltrato a los animales concediéndoles subjetividad jurídica, estamos creando una nueva subjetividad jurídica en la cual lo accidental en la subjetividad humana, que es no poder valerse mentalmente por uno mismo y tener que ser representado, se convierte aquí en sustancial, porque cuando los partidarios de los derechos de los animales dicen que estamos en comunidad moral, al menos con los simios superiores, que pueden llegar eventualmente con una buena formación a alcanzar la inteligencia de un niño de tres años, están reconociendo que aquí crearíamos toda una subjetividad nueva de incapaces, porque tendrían que ser representados. Claro, se podría decir con un criterio en el que se piensa, como hemos dicho aquí en algún otro programa anterior, con un criterio de que en el derecho puede existir cualquier tipo de contenido, precisamente es este argumento que el seniano, el que maneja muchos de los censores de estos derechos se puede decir, bueno, ¿y por qué no? Creemos todo un ámbito, todo un universo lógico de sujetos, de nuevos sujetos, pero incapaces que todos tendrán que ser representados. Aquí realmente la anomalía se convierte en la esencia. Pero esa sería la pregunta, ¿no podríamos tutorizar de alguna manera, por ejemplo, a los animales, igualmente que tutorizamos a seres humanos incapaces? Entonces, en realidad se podría llegar, o no parece tan ilógico, o si no, tutorizar, proteger. Igual que protegemos una montaña o un parque natural, se puede proteger, esta es una palabra que yo no sé si dentro del mundo del derecho tendrá cabida, pero en fin, yo lo pregunto, de alguna manera, proteger o tutorizar sería cualquiera de las dos cosas a seres incapaces, pero seres vivos. Entiendo que hay dos problemas en la cuestión que planteas. Uno, si se admite esa subjetividad jurídica de los animales, es evidente, por lo que acaba de explicar el profesor Muñoz de Vaina, que debería ser completada por la vía de la representación jurídica, lo que a mi juicio plantea una duda no menor, que es que ¿a quién corresponde esa representación? Parece bastante normal pensar que la representación del menor corresponde a los progenitores. Parece bastante razonable pensar que la del incapaz que ha superado los 18 años corresponde a un familiar próximo tutelado por un juez o por el Ministerio Fiscal. Ahora bien, la tutela de los intereses concebidos como derechos de un sujeto jurídico animal, ¿a quién le corresponde? Es decir, al Ministerio de Medio Ambiente, a una ONG, a alguien que se proclama vocacional defensor de los derechos de los animales salvajes. Eso verdaderamente conduciría a una cuestión de muy difícil resolución. La otra cuestión, a mi juicio más importante, que se planteaba, ¿cómo puede articularse jurídicamente la tutela de seres vivos? Esto podría ampliarse a determinados entornos naturales o en general a lo que es el hábitat, cosa que parece esencial en la medida en que es víctima de una amenaza constante, desde luego que el derecho lo puede tutelar. Hay que evitar caer en una falacia un tanto burda, si se me permite, que consistiría en deducir del hecho de que no se admite la posibilidad de que los animales sean sujetos de derechos a estar amparando o estar fomentando una ausencia de defensa o un abandono de la tutela. Como efectivamente se ha planteado esta línea también en intervenciones anteriores, podemos comprender, tanto a los animales en diferente orden de desarrollo como a determinados espacios naturales, como bienes dignos de la protección jurídica, si se me apura, de la mayor protección jurídica, podemos admitir. Lo cual no implica, a mi juicio, que eso se tenga que hacer por la vía de unos derechos subjetivos que plantearían unos problemas de orden técnico y material gravísimos, a mi juicio. ¿Por lo tanto eso se podría articular de alguna manera? Sí, hay un mecanismo que además es el tradicional, por cierto, con todas las garantías de la mejor dogmática alemana, que en esto sigue contando mucho, que es la famosa teoría del bien jurídico protegido. Que además la teoría del bien jurídico protegido es una construcción teórica muy equilibrada que a nuestro entender no solo sirve para el derecho penal, sino para muchos otros ámbitos. Es la constatación de que cada vez que se actúa penalmente, personalmente, el fundamento de la descripción de la antijuridicidad que da lugar, de la conducta ilícita que da lugar a la actuación del sistema jurídico, está en que se ha lesionado un determinado bien. Entonces, bueno, por supuesto, podemos entender que cada vez que se maltrata un animal, se está lesionando los buenos sentimientos de la comunidad, o incluso, podríamos decir, los intereses del propio animal, sin necesidad de consagrarlos como subjetividad jurídica, como una ficción. Pero, en última instancia, lo importante es que no se crea un nuevo sujeto. Por lo tanto, siempre que se ataca un animal se está lesionando un bien objetivo, es decir, que la comunidad se comporte de manera civilizada es un bien objetivo, y comportarse de manera civilizada es comportarse humanamente, nunca mejor dicho, con los animales, esto es una manera espléndida, de que se articule una sanción penal absolutamente necesaria contra la gente que maltrata animales, pero sin crear nuevas subjetividades jurídicas. No da tiempo aquí a hablar de algo como, por ejemplo, la declaración en la Constitución ecuatoriana de la Pachamama, de la Madre Tierra, como personalidad jurídica. Porque aquí la Constitución ecuatoriana, por cierto, desde mi punto de vista, con las mejores intenciones posibles, porque demuestra una enorme atención al medio ambiente, también está matando moscas a cañonazos, está creando una subjetividad jurídica que está allá, así que, como dice el castizo, tiene bemoles. ¿Quién representa a la Madre Tierra? Esto como sujeto es todavía más problemático que un perro o un gato. Quiero acabar con la pregunta con la que he empezado. ¿Tienen derechos los animales? A mi juicio no necesitan tener derechos para estar tutelados y para estar protegidos. A mi juicio también. Pues muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.